Participante número 7 presenta Anda un Duende, una samba de su autoría. Nace una samba que quiere volver, con nostalgia al tiempo de ayer. Y en mi pecho vuelve a latir, corazón de madera que vive en mí. En los ojos más bellos, que una tarde cualquiera encontré. En el cálido abrazo, de mi madre que me espera al volver. He perdido en el camino, valiosas cosas que no volverán. Pero he cosechado amigos, manos abiertas que siempre estarán. El balance de la vida, me deja un saldo positivo al final. Si una cosa ya es sabida, que siempre es bueno volver a intentar. Anda un Duende en mi guitarra, que a otro tiempo quiere volver. Cuando me llena del alma, jugar con tierra, reír y correr. En la inocencia de un niño, vive la esencia más pura del ser. Una madera que vida cobró, entre mis manos ahora quedó. Y es como una parte de mí, sin ella yo ya no puedo vivir. Y le agradezco al cielo, haberme dado la oportunidad. Que a través de mis manos, un árbol pueda ponerse a cantar. El sueño mío de ser cantor, de pago en pago llevando mi voz. Sin demasiada ambición más que ser, árbol que un día llegue a florecer. De vez en cuando la vida, te da una oportunidad. Aunque se encuentre el camino, no siempre es fácil poder caminar. Ando un Duende en mi guitarra, que a otro tiempo quiere volver. Cuando me llena del alma, jugar con tierra, reír y correr. En la inocencia de un niño, vive la esencia más pura del ser. En la inocencia de un niño, vive la esencia más pura del ser.